Vamos a estrenar contenedores. Durante toda esta semana estamos procediendo a la sustitución de unos contenedores que quiero aprovechar para decir que están sustituyéndose porque hubo una oleada de vandalismo que quemaron muchos contenedores, etcétera, etcétera, y se nos acabó el stop a la empresa concesionaria en ese momento de la recogida viaria, se le acabaron el stop de contenedores. Entonces el Ayuntamiento de Sestau ha tenido que hacer una inversión en compra de contenedores de 62.000 euros que afortunadamente Diputación nos ha dado una subvención, cubre el 50%, pero quería dejar esto bien claro al principio porque parece que esto se paga solo, esto lo paga la ciudadanía de Sestau, cada acto vandálico que hay lo pagamos. Entonces nos hemos visto en la necesidad de adquirir estos contenedores que estamos cambiando por barrio. Se van a sustituir en casi todo el pueblo. Una vez terminado la sustitución de estos contenedores, de los barrios que tenemos estipulados, porque cambiamos los contenedores que vemos que están peor. Luego ya cuando entre en vigor el nuevo contrato de la limpieza viaria y recogida, se cambiarán los de todo el municipio. Estos contenedores tienen unas características ya muy especiales, porque una cosa muy importante es que son de 3.200 litros los tres, los de papel, los de envases y lo de resto, y el de orgánica es de 2.200. Y lo más importante para mí es que tienen una identificación para los invidentes, es decir, tienen un pequeño relieve de resto en el contenedor, con lo cual cualquier invidente puede identificar qué contenedores. Y luego características de, por ejemplo, el de papel, el azul tiene la boca más grande, con lo cual más grande, más ancha, facilita también la entrada del cartón. El de resto, además de pedal, tiene la manija y además tiene el cierre retardado, con lo cual no tenemos que andar tirando la bolsa, todo correr. Es más accesible. Más accesible. Y luego el de los envases tiene dos bocas y nuevamente también se ha pensado en la gente con movilidad reducida, sobre todo con los que van en silla de ruedas, porque las bocas están a un metro veinte de altura, con lo cual también se puede acceder a ello. Básicamente es lo que estamos haciendo en esta semana. Digamos, por tanto, que son la avanzadilla de lo que será luego el nuevo tipo de contenedor que va a haber encestado. Eso es. Esta es una avanzadilla y cuando entre ya el nuevo contrato, la nueva adjudicataria, el contrato en vigor, entonces procederemos al cambio de todo el municipio, los contenedores de todo el municipio. Otro de los problemas que solían tener los contenedores encestados es cuando días de fuerte viento acababan movidos en la carretera. ¿Eso también va a impedirlo los nuevos modelos? Sí, lo tenemos contemplado. Se ha insistido mucho en ese tema porque queremos que, sobre todo en determinadas zonas, por ejemplo, la zona de Cueto, por la orografía del municipio, cuando hace viento los contenedores vuelan. Entonces está contemplado que en diferentes zonas del municipio que hemos detectado que el peligro es muy real, se contemplen anclajes adicionales. Eso sí, está absolutamente todo contemplado. También en los contenedores va a haber anclaje, pero además de eso queremos poner el añadido de que en determinadas zonas tiene que primar la seguridad en los contenedores. Esta es una de las zonas más expuestas al viento en la que se suelen mover los contenedores. Entonces, ¿estos que tenemos aquí enfrente ya llevan esos anclajes o hay que esperar? Estos anclajes que llevan son de imanes, eso es lo que me han explicado. Yo estuve viendo los contenedores y son muy seguros, pero lo que estamos pidiendo es que en zonas Cueto, aquí, por ejemplo, en la carretera, que es llano precisamente la carretera, pero cuando hay olas de viento, como ahora, de 120 kilómetros, que son huracanes, pues vuelan. Y, por ejemplo, el peligro es que pase un autobús en Cueto, pues que salga un niño del colegio. Vamos a primar en esas zonas, además de tener algún mecanismo más de seguridad. Pero los contenedores vienen ya con unos anclajes muy preparados para que no se muevan. Ten en cuenta que estamos ante circunstancias especiales. Es como lo que ha pasado en Valencia, pues es que es una circunstancia especial. Pero vamos a poner todo de nuestra parte, tanto nosotros como la empresa adjudicataria, que ya se ha comentado el tema con ellos, en que tengan un anclaje de seguridad. ¿Cuándo entra el nuevo contrato en vigor y, por tanto, a partir de cuándo ya se irán extendiendo todos estos contenedores al resto de ese Estado? El nuevo contrato entra en vigor el día 1 de diciembre. Y, a partir de ahí, la empresa, para reponer maquinaria, etcétera, etcétera, tiene seis meses. Eso es lo que estipula el contrato. Y los contenedores vamos a ir reponiéndoles también, pues como estamos haciendo ahora, de forma consecutiva. Es decir, empezaremos por las zonas que nos parece que son más necesarios, que los contenedores están peor y luego se irá cambiando todo el municipio. Esa oleada de vandalismo, que se quemaba en los contenedores, ¿qué es lo que pasaba? Pues, esencialmente, se queman los contenedores como un fuego. Yo no sé qué tiene de divertido, pero se queman o se rompen con patadas. Yo no sé por qué no estoy allí. Nos avisan cuándo ya se ha producido. Pero sí, fue una oleada, además, bastante intensa. O sea que yo no sé si es que a la gente le dio por salir a quemar contenedores, como antes íbamos igual a la discoteca, pero se hizo. Y fue doloroso. Y además de doloroso ver que el municipio que se queman los contenedores, que tenemos que trasladarlos a otra zona. Y luego esa otra zona donde los trasladábamos, parecía que estaba degradada porque se deja allí como basura, vamos a decirlo así. Y luego tenemos que contratar, además, para que lo retiren, etcétera, etcétera. Todo eso se concatena y son gastos que se van añadiendo al ayuntamiento. Ha supuesto un gasto, además de lo que te cuesta como ciudadano verlo, económicamente también ha supuesto un coste muy real y gravoso para la ciudadanía, claro.